Por una cabeza de un noble potrino Que justo en la raya aflojara llegar Y que al regresar parece decir No olvides ser hermano, vos sabéis, no hay que jugar Por una cabeza de un día De aquella roqueta y mi sueña mujer Y al jugar sonriendo y a una que está mintiendo Que va a rober mi querer Por una cabeza de todas las locuras Su boca crece por la tristeza y alba la verdura Por una cabeza Si ella me olvida Que importa traerme mil veces de la vida Al que vivir Y al jugar sonriendo y al jugar sonriendo y a una que está mintiendo Yo me juego entiendo Yo me juego entiendo ¿Qué te voy a hacer? Por una cabeza Todas las locuras Todas las locuras Su boca crece por la tristeza y alba la verdura Por una cabeza Y al jugar sonriendo 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 y al jugar sonriendo. Por una cabeza, si ella me olvida, Y por otra vez verte, mi pesar de la vida. ¿A qué vivir?